hola cómo estás bienvenido a mi canal ave fénix sanación reiki hoy vamos a hacer una lectura muy interesante y esta lectura es para ti simplemente piensa en ti en tu bienestar en tu energía y solo deja que fluya qué es lo que los ángeles los guías y tus maestros tus guías tu yo superior tiene para decirte a ti en este momento a través de las runas y a través de el tarot y el tarot de 8 el tarot de los magos y los consejos de los ángeles vamos a hacer una especie de interpretación en la cual quizás hay cosas que debes de saber o tiene situaciones en las cuales quieres afirmar o confirmar algo entonces presta mucha atención a esta lectura y vamos a ayudarnos con las runas y qué mensaje trae esas zonas para ti respira profundo piensa en tu energía piensa en ti en tu bienestar hemos escogido tu runa esta runa tiene como propósito darte luz claridad iluminación es una runa que tiene un mensaje importante para ti y mira qué especial es la runa de la quietud la detención el hielo existen momentos para detenerse y observar y no avanzar estar una lo que te está mostrando es que que te dejes y que deja que pasa el tiempo en tu vida deja pasar el invierno que cae sobre ti parece como si las cosas estuvieran congeladas que nada fluyera pero en realidad se están gestando cosas y esta etapa por la cual estás pasando es necesario también es posible que si te sientas solo o sola pues no es momento para confiar en la ayuda de los amigos y de nadie es momento para que revises tu situación es momento para que te dediques a poner en orden tus cosas internas medir tus actos y palabras te evitarán discusiones entonces te están invitando a que te revises y te autogestiones y es poco probable que ocurran logros positivos en el aquí en el ahora ya hay un proceso incluso puedes verte envuelto en situaciones confusas o estarte sintiendo un poco agotado desconcertado pero no te preocupes ten fe la exigencia a veces se exige un poco de sacrificio personal y exigirnos a nosotros a veces implica privarnos de situaciones que deseamos hacer pero no las podemos realizar pero a todo el desarrollo humano todo el potencial que tienes toma tiempo por eso la divinidad te está diciendo oye tómate tu tiempo empieza a ser empático contigo a tener lealtad y apoyo hacia ti mismo y si lo que tú estás pensando por la situación que estás pasando tiene que ver con alguna situación de amor pues generalmente quizás se enfrió la relación quizás hay un enfriamiento de una relación o estás pasando por un proceso un cambio importante que ha hecho que tengas que separarte de un familiar o de tu persona especial pero tranquilo tranquila vamos a mirar cómo en esta interpretación de tu energía es los guías tienen algo importante que decirte y revelarte ok vamos a mirar entonces tu energía recuerda piensa solo en ti no es que sea egoísta simplemente vas a pensar en cómo está tu vida actualmente y cómo estás en este proceso de sanación de encontrarte a ti mismo y de resolver eso que en este momento te tiene mal quizás estás culpando a mucha gente quizás estás culpando el pasado a tus padres a tu familia tu entorno tu pareja y estás culpando todo el tiempo pero los guías tus ángeles te envían este mensaje y es somos 100 por ciento responsables de nuestros actos y de lo que escogemos para vivir y nuestros pensamientos son nuestra creación recuerda nuestros nuestros pensamientos son nuestros propios demonios nosotros mismos los creamos pero así como los creamos tenemos el poder de destruirlos y empezar a cambiar nuestros pensamientos y empezar a madurar vamos a ver qué más te dicen a ti que debes de saber respira profundo y solamente trae tu energía a tu mente y tus situaciones avanzar tus guías piden avance si es momento de que te aísles para poder desconectar y avanzar en ti mismo y en proyectar algo diferente romper en esa energía que estás guardando en tu chacra garganta y que en tu plexo solar y que no has por por podido sacar es hora de que te aísles te vayas a la montaña donde puedas gritar al mar donde te puedas angullir y mojar y internarte en lo profundo del agua y limpiarte o en tu propio hogar en tu silencio entra la ducha hasta un baño de agua fría y solo piensan cómo romper esas cadenas que te están atando al pasado y que no te permiten madurar y evolucionar y encontrar esa sanación que tanto estás necesitando ese punto de partida que a veces es difícil de encontrar cuando nos decimos a nosotros mismos tengo tantas cosas que hacer pero no sé por dónde empezar ahí es ese punto de quiebre de partida donde te pide que empieces a tomar acción pero en silencio despacio paso a paso poco a poco dándote tu tiempo tu libertad y tu oportunidad de cambiar de empezar a enviarte mensajes positivos dejar de estar culpando y en vez de eso unir tus energías darte la oportunidad de entender que eres una energía única valorada tienes todo tu potencial para expresar para crear y para ser apoyo para otros has nacido también para hacer apoyo para otros pero no sabes cómo hacerlo quizás tú eres una persona que quiere ser conferencista quiere ser un líder o ya lo eres y a veces tienes temor de que no haces las cosas bien y quisieras en medio de tu perfección mejorar pero hey recuerda que somos seres humanos y que dentro de nuestra grandeza siempre va a haber momentos de error y esos errores nos permiten aprender de paso a paso te lo están repitiendo de lentamente si lánzate hace ese proyecto atrévete a pedir ese aumento atrévete a pedir esa oportunidad ese trabajo atrévete a escribir tu libro tus poemas tus canciones atrévete a salir en televisión si lo que quieres atrévete a hacerlo pero paso a paso pensando en qué es lo que verdaderamente quieres y a dónde quieres llegar y aquí personas quieres llegar estás en florecimiento y estás en expansión entonces es una nueva visión y es un momento oportuno como te dicen los guías de aislarte y tomarte tu tiempo para pensar y florecer si lo que quieres es bajar de peso entonces empieza a enviarle pensamientos positivos a tu mente para crear nuevas conexiones neuronales y tomar acción para ir a hacer ese deporte ese ejercicio entrar al gimnasio hacer pilates tú eres el resultado de tus pensamientos entonces avanza y sigue conectado con el universo con lo que tú creas permítete seguir conectado a esa guía divina porque durante esa conexión y ese aislamiento podrás meditar contigo mismo contigo misma y encontrar la solución a ver vamos a mirar qué es lo que tus guías te quieren decir que quizás no sabes en este momento mira expansión oportunidades libertad conocimiento y muy posiblemente para ti que me estás viendo tengas planeado salir del país hacer un viaje que tenga que ver con una oportunidad no tengas temor hazlo lánzate hazlo porque será un resultado maravilloso si es por viaje lo disfrutes paseo lo disfrutarás si es por trabajo será genial o si es para buscar una oportunidad para estudiar es de esto este es tu momento tomate una pausa haz las cosas bien y toma acción muy posiblemente al lugar al que te dirijas fuera de tu país es un lugar frío un clima con estaciones pero lo vas a disfrutar porque vas a hacer lo que a ti te gusta es muy probable que quienes están viendo esta canalización esta lectura de energías de tus energías sea de signo tauro virgo y capricornio vamos a mirar quién más aparece aquí en tu energía ok las posibilidades las oportunidades están ahí pero los temores también entonces estás colocando en la balanza situaciones que te hacen pensar cómo lo puedo hacer qué hago tengo esta oportunidad estoy mirando hacia mi pasado mi pasado me dice que tengo mucho por lo que trabajar y no me puedo ir y el presente también te está hablando oye pero tienes todo en las manos para ser exitoso para ser feliz pero también sientes mucho temor porque en el pasado porque en el pasado intentaste y fracasaste y quizás era porque no era el momento era porque no era la situación energética o la sincronía divina todavía no estaba lista y tú no estabas listo para ese momento divino o ese destino que tenías que cumplir y por eso fracasó pero ahora la divinidad te está diciendo toma tu mochila tu maleta tu maleta toma tu entrenamiento tu conocimiento y ponen la balanza tu conocimiento versus tu miedo que pesa más y hacia dónde te quieres dirigir con lo que posees recuerda siempre que quien tiene el conocimiento tiene el poder y tú tienes el poder porque de acuerdo a lo que tú hagas tú sabes lo que sabes y me disculpas la redundancia pero verdaderamente aquí estoy sintiendo energías de personas que en el pasado han fracasado se han sentido robadas se han sentido traicionadas pero la justicia divina ha llegado para decir ya tengo todo listo y preparado para dar el siguiente paso lo que tienes que hacer ahora es enviarte pensamientos positivos dejar la negatividad yo sé que no es fácil no es fácil pero puedes entrenar tu mente desde ya qué es lo que tú quieres 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 más dinero ok acá te voy a dar una recomendación bien interesante este es un cheque que lo puedes descargar de internet y aquí vas a colocar el monto que tú quieres que deseas págese a nombre de fulanito la fecha en el que quieres que se pague la cantidad así mismo como vas a elaborar un cheque para que te llegue tu dinero el que deseas esto es manifestación y esto es metafísica pura pero también es creer en ti mismo qué te hace pensar a ti que una simple hoja te va a dar el dinero que necesitas pues es tan fácil como el conocimiento que llevas en ti en tu cerebro en tu mente en tu conocimiento simplemente ponlo al servicio de quienes lo necesitan y escribe cómo lo vas a hacer y lee cómo es que vas a efectuar eso y guarda ese papel con el tiempo con los días cuando vuelvas y lo leas te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que escribiste las hiciste y no te habías dado cuenta o ya las has hecho y no has caído en cuenta aquí lo que los guías te quieren decir es suelta el temor suelta a ese padre y a esa madre protector y protectora y coge tu camino suelta a esa pareja tóxica, esa codependencia de esa relación que no te está dejando emprender lo que tú sabes hacer suelta esa amistad que te envidia y que no te permite evolucionar porque siempre está dándote consejos negativos empieza a depurar tu energía y todo va cayendo por su propio peso amigos, parientes, parejas recuerda que tú eres el creador de tu universo, de tu energía, de tu vibración y aquello en lo que piensas es una profecía cumplida entonces recuerda enviarte pensamientos positivos cada mañana, cada noche creyendo en que así como las profecías son cumplidas así mismo los pensamientos de acuerdo a como sean positivos o negativos allí van a estar en su frecuencia vamos a mirar entonces los ángeles si tú has llegado a esta canalización, a este interactivo, no es casualidad recuerda dejar un me gusta en la cajita de comentarios puedes escribirme y decirme cómo te pareció y qué te gustaría saber acerca de las runas, de los consejos y las canalizaciones angelicales y cómo te gustaría que fueran si te gustan las opciones lecturas a dos opciones, tres opciones o a una opción estoy aquí para leerte y poderte también dar un consejo si así lo requieres vamos a mirar entonces el consejo vale, salieron dos, o sea que vamos a escoger otro más muy bien el consejo para ti es el siguiente yo soy el ángel que baja para darte apoyo y sostén confía, sé fuerte nosotros los ángeles te estamos bendiciendo con nuevas energías del cielo confía ahora porque tienes claridad y armonía qué lindo y el otro mensaje es yo soy el ángel que está junto a ti para ayudarte en tu situación actual confía, te doy la energía que más necesitas confía, es bueno tener ayuda del cielo sigue mi consejo actúa con sabiduría y comprensión me alegra mucho que hayas llegado hasta este canal recuerda suscribirte compartirlo con quien desees y recuerda que estamos en un universo lleno de posibilidades y tú eres el diamante más preciado de Dios Namasté ¡Gracias!